buenas noches a muchos de youtube aquí fdx que se me está trayendo un nuevo vídeo en este caso tenemos el evento web recuerdos de una noche de verano o de la noche verano y de la noche perfecto bien ya comenzó el hoy y es hasta el 11 de agosto a las 23 59 utc más 8 que si no recuerdo mal es el de china el horario deben ser el nivel 10 o superior para poder participar van a tener el link de la del evento que es éste que están viendo acá mismo lo va a tener en el comentario fijado para que puedan acceder directamente y también va a tener el link de la publicación por si quieren entrar desde la publicación de joyolab bien en qué consiste el evento vamos a ir visitando los puestos cuando visitemos los puestos vamos a tener que ir sacando una foto van a tener una serie de misiones también para poder sacar a conseguir rollos de las fotos para poder sacar la foto ven porque yo ya me había gastado mi fotito mi rollito de foto vamos a ir sacando la foto como ven en este momento sacamos después de esto compartimos por ejemplo vamos a compartir en twitter como no tengo twitter nada lo puedo reclamar la recompensa igual y será enviado el correo perfecto muy bien una vez que compartimos vamos y seguimos al siguiente lugar vamos a completar la misión para poder conseguir un rollo y acá estamos en el siguiente lugar sacamos la fotito de vuelta volvemos a compartir la fotito perfecto y ahí tenemos la recompensa del evento y con esto terminamos apareciendo el final del evento como dice tenemos estas tres ubicaciones cada ubicación podemos tomar una foto para tener un total de tres después tomó la foto de la ubicación podemos completar compartirla y llegar a la siguiente ubicación cuando tu rayo de fotográfico sea insuficiente podrá conseguir un total de dos haciendo las misiones que es lo que ya hicimos y cuando hayamos tomado las tres fotos podrás obtener la recompensa del juego por primera vez que comparta las fotos durante el evento podrás obtener una recompensa del dentro del juego hasta tres veces y ahí termina eso es prácticamente todo el evento si tienen alguna duda me la dejan en comentarios y si no hasta la próxima bye bye